¡Duro! 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 ¡Como se debe de dar! ¡Oh! ¡Otra! 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 ¡Papá! 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 ¡Oh! ¡Papá! 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 ¡Niedo! ¡Niedo! ¡Estrella! ¡Nudo! ¡Niedo! ¡Niedo! ¡Los vamos a pegar! ¡Otra! 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 ¡Vente! 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 ¡Vamos! ¡Cuanta rápido lo que ve! ¡Vale! ¡Mora! ¡Tú puedes! ¡Eso es! ¡Él! ¡Que dices! ¡Que dices! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! No, no me rindo. ¡Para vestido! ¡Joda! ¿Todavía entrenas en serio? ¿Ya no? ¿Y ahora? Ya está en feeling, por. ¡Ah! 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 ¡Eso es! ¡Pregúntale! Es que vamos a hacer, un video. ¡Pum! ¡Gracias! ¡Estrella! 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 ¿Vas a cerrarme? ¡Échale! ¿Qué fue eso? ¡Hombre, ya! ¡Duérmalo al güey! ¡Duérmalo al güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, sepádele! ¡Uuuh!